La apuesta por la igualdad de derechos y oportunidades no debe quedarse en lo formal, en un concepto, sino que debe ser una práctica que atraviese las estructuras, las organizaciones, los discursos, las reflexiones, las escalas, a la clase política, al cuerpo técnico, a la sociedad, a las organizaciones. Enfrentarse al sistema de dominación más antiguo del mundo requiere que, además de leyes, además de personas que desinteresadamente trabajan, muchas veces en la sombra, sobre todo se asuma el reto de la igualdad no como un asunto particular, privado, a potenciar en base a la voluntad de quien esté interesado o afectada. Requiere actuar como una política de país y requiere también un pacto de país.